... Pueda continuar trabajando, pueda continuar haciendo obras que el Ejecutivo Municipal que acaba de ser votado por la mayoría de los riojanos tenga la libertad que necesita para poder trabajar y brindarle a nuestros vecinos la posibilidad de vivir en una ciudad limpia, ordenada, moderna y que avance permanentemente que es lo que nosotros queremos por eso lo votó la mayoría Decirle señor Presidente que el Secretario de Hacienda del Municipio estuvo presente ante todos los concejales contestando absolutamente todas las preguntas que todas las dudas que se suscitaron en esa reunión fueron respondidas como corresponde vemos de manera satisfactoria que el municipio se haga cargo de su economía que pueda endeudarse, pagar y responder por sus compromisos y no queremos poner piedras en el camino sino respetar la voluntad popular las autoridades han sido electas, necesitan el dinero y nosotros queremos brindarles la posibilidad de que lo tengan y de que trabajen por eso es el dictamen favorable de la Comisión Porque no cumple con el plazo estipulado es decir, no sabemos a qué plazo se tomaría el empréstito sobre todo el de 20 millones de dólares que es el que más se preocupa tampoco tenemos conocimiento de una tasa máxima a la cual va a acceder el gobierno municipal para tomar este empréstito pero sobre todo también hay cuestiones financieras del Ejecutivo Municipal que no nos garantizan que luego de haber tomado el empréstito sea posible pagar los intereses que estos generarían contrayendo al final una deuda aún más grande para poder pagar este empréstito por eso el dictamen firmado por los concejales Karina Maldonado, Sebastián Cutrona y quien les habla hemos decidido denegar este empréstito al Ejecutivo Municipal ¿En cuanto hemos hecho siempre por la afirmativa, así quien no lo entiende y por la negativa del proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo? ¿Claro? el acompañamiento a la votación por el empréstito Gracias, señor presidente La concejal Alcina Brizuela Gracias, señor presidente Mi voto es negativo al endeudamiento del municipio de Capital Concejal Gabriela Moroso, por favor Mi voto es positivo, señor presidente Concejal Lucas Adaro Mi voto es positivo al crédito público, señor presidente Concejal Sebastián Cutrona Voto es negativo, señor presidente Concejal Carlos Machicote Sigamos allá Sigamos por allá Concejal Carlos Machicote, por favor Concejal Concejal Oscar Luna Ha abierto fundamentado de que no hubiese gustado que siga en comisión porque falta agotar el debate pero ante esta instancia hay que resolver que están de acuerdo sobre la situación de fondo en la cual nosotros somos pioneros como gestión de establecer estas herramientas de crédito público para iniciar un trámite nada más de un posible financiamiento Mi voto es positivo Concejal Duilio Madera Mi voto es negativo, señor presidente Concejal Warren Córdoba Mi voto es negativo, señor presidente Concejal Karina Aldonado Mi voto es negativo Concejal... Negativo, señor presidente Positivo, señor presidente Positivo Concejal Selva Puga Mi voto es negativo Mi voto es negativo Concejal Raúl Arraín Teniendo en cuenta de que como dijo el concejal Luna de que consideramos que el proyecto debía seguir en comisión porque no tenemos en claro cómo va a ser la devolución del mismo con préstamo Mi voto es negativo El proyecto ha sido rechazado Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias.